No podía caminar, yo caminaba una o dos cuadras y me tenía que sentar porque el dolor en la pierna derecha y en la columna era tenaz, fuerte, tenía que sentarme, descansaba 5 o 10 minutos y volvía y seguía y dos, tres cuadras y yo no podía caminar, yo prácticamente estaba sujeto a quedarme inválido con el correr del tiempo según me han dicho, ¿no? Esa era la angustiante situación por la que estaba pasando Don Ramiro Moreno quien venía sufriendo de un problema de circulación en sus piernas que no le permitía caminar porque el dolor era insoportable incluso después de consultar con varios médicos, todos le diagnosticaron que su problema no tenía solución que debía acostumbrarse a vivir con su problema e incluso le dijeron que se preparara para una posible amputación Por mi problema que tenía vascular, yo iba con el tiempo, con el tiempo, no mañana, ni pasado mañana, ni en unos años pero sí con el tiempo, iban a amputarme piernas para allá iba yo, para una amputación de piernas debido a ese problema de circulación Por un familiar suyo, Don Ramiro supo del médico cartagüeño Dadinson Osorio Lozano y sus tratamientos para curar este tipo de afecciones, por lo que no dudó en consultarlo que mandaba, me mandó un examen de doper de piernas, me mandó unas medicinas yo soy una persona diabética, hipertensa, con problemas de la diabetes y problemas de circulación este médico me llevó a la consulta y me hizo todos los exámenes pertinentes y hasta el momento doy total fe de la mejoría o sea, de todo lo que he evolucionado con este tratamiento que me ha mandado yo ahora le puedo caminar 3, 4 kilómetros sin parar y sin dolor la molestia que siento es muy poca ya, como la sentía anteriormente ya yo salgo a caminar, camino 1 kilómetro, 2 kilómetros y me siento por sentarme pero al final yo no siento ningún dolor y siento una gran mejoría un mes después de iniciado el tratamiento, la condición de salud de Don Ramiro es totalmente diferente se siente bien, camina sin problema y su calidad de vida ha mejorado en un alto porcentaje le agradezco a Dios primero que todo y a este médico que me tiene parado, me tiene caminando yo antes me invitaban a salir, yo no salía perezoso para todo por el dolor que sentía en las piernas yo voy a caminar con usted, a estorbarle porque le voy a estorbar entonces ahora tengo el ánimo de salir, de caminar de andar por todas partes porque me siento muy aliviado gracias a Dios y al médico que me lo puso mi Dios en el camino que me está ayudando y me está colaborando en eso Como Don Ramiro, son muchas las personas que han logrado superar sus problemas graves de circulación gracias a los tratamientos del médico Daddinson Osorio Lozano Yo no estoy aquí haciéndole propaganda, simplemente es un testimonio que doy porque realmente me siento feliz gloria, la gloria sea para Dios que me siento feliz por todo lo que ha hecho por mí y mire usted que yo estoy muy aliviado estoy contento, ya dan ganas de vivir